Sí, saludos a todos. Podemos especificar que, con inclusión del señor gobernador, el señor José Valdés, acogiendo el llamado del presidente de la República, el señor Danielo Medina, y la activación del Comité de Operaciones de Emergencias de esta provincia de Valdez, hemos iniciado este jueves con un recorrido de los puntos neurálgicos de la provincia, los bañarios, los puestos donde más cantidad de vehículos transitan, para que la población pueda sentir que las autoridades estamos atentos para salvaguardar vidas y propiedades en este periodo de vacaciones. El mensaje es que tomemos este fin de semana con moderación, que cuando vayamos a salir de las casas, cuidemos la cerradura de las casas, coloquemos la suicha de energía eléctrica en posición correcta, cerremos los tanques de gas para garantizar que no ocurran accidentes en las casas mientras estamos ausentes. Que durante las carreteras nos desplacemos con sumo cuidado, no solamente por nosotros que vamos conduciendo el vehículo, sino por los demás. Cuidémonos nosotros y cuidemos a los demás, que sería cuidar a nuestra familia. Y en los bañarios como estos, le tendremos permanente la presencia del COBA, de la Policía Nacional, tratando de proteger a la gente. No cometer exceso es la garantía de que vamos a tener un fin de semana feliz, en familia, y que el lunes todos podamos reencontrarnos con este descanso y este deseo de seguir hacia adelante e impulsar a la República Dominicana. Dando la bienvenida a este campamento deportivo Semana Santa 2018, organizado por el Ministerio de Deportes, por orden expresa del señor presidente de la República. Así que, en estos cuatro días, nos vamos a divertir sanamente, vamos a tener diferentes tipos de actividades. Vamos a tener bolivón, baloncesto, domino, vitilla, fútbol de pierna, y un sinnúmero de actividades. Para nosotros, hay la apertura a este gran campamento. Tenemos las palabras de bienvenida a cargo de representante del gobierno, el señor Alberto Blanco, quien es el asistente personal del gobernador de la provincia de Valverde. Muchas gracias a Franklin, muchas gracias a los representantes del Ministerio de Deportes, a todos los deportistas que se encuentran en estos momentos en este lugar turístico de la provincia de Valverde. En nombre del gobernador, el señor José Valdés, lo que queremos es traer el mensaje de este fin de semana. Ojalá que podamos aprovecharlo para la práctica deportiva sana. Que los lugares donde vengan a visitarnos, los amigos, los que vengan a nuestra provincia, sientan que en Valverde hay una población que sabe disfrutar de un feriado de Semana Santa, en orden, con respeto a los demás, en familia, y que utilizamos este espacio para reflexionar sobre lo que queremos construir en la República Dominicana del futuro. Ojalá que el esfuerzo que hace el Ministerio de Deportes pueda ser asumido por la población en su justa dimensión. Se le estará entregando utilidad deportiva, aquí están los técnicos del Ministerio de Deportes, todos muy interesados en generar un espacio de esparcimiento, de recreación sana, como debe ser un fin de semana santo. Es lo que el Gobernador y el Presidente de la República desea para todos los dominicanos y dominicanas, y de manera muy especial para los valverdenses y para todos los que nos visitan en este asueto de Semana Santa. Bien, de inmediato vamos a volver a alguien a que nunca... ¡Es una gran encantación! ¡Es una gran encantación! ¡Es una gran encantación!